Es gastroenterólogo, presidente de la Fundación GEDID y mi doctor, así que yo confío en su palabra y les recomiendo a todos que también lo hagan. Doctor, gracias por recibirme, Luis. Sé que estás súper ocupado, pero agradezco estos minutitos que me podés brindar. Hablamos la otra vez del estado de Jorge, ahora fue la última intervención. ¿Cómo evoluciona? O sea, ¿qué sería decir que está evolucionando bien? ¿Cómo tendría que estar Jorge hoy, después de esa última intervención, para saber si está mejor o peor? Hola, Mariana. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por llamarme. Bueno, en realidad creo que todo empieza a funcionar bien y a ponerse un poco más tranquilo en la medida que vayan pasando las horas después de la cirugía, que haya actividad intestinal, lo que llamamos nosotros ruidos intestinales, cuando empieza a movilizarse y entonces la verdad que todo el equipo, no solamente el quirúrgico, se empieza a poner un poco más tranquilo, que empieza a funcionar bien, porque obviamente fueron varias cirugías en un intestino y fundamentalmente, como decíamos el otro día, un intestino que estaba bastante mal oxigenado por lo que se comentaba. Obviamente, como ustedes saben, no tengo acceso a la historia clínica, no hablaría tampoco del paciente, pero sí es cierto, en un paciente que fue operado y que realmente la idea de la operación es porque hay un problema en cuanto a la irrigación y a la oxigenación del intestino, esto hace que uno esté más tranquilo cuando empieza a producirse la repercusión y el movimiento intestinal y los ruidos hidroaéreos, en fin. Eso se supone que debería estar pasando ya ahora, Luis, ¿no? O sea, han podido cerrar el intestino, que era lo que no estaban pudiendo hacer, esta última intervención lograron exitosamente cerrar, o sea que ahora, que sabemos que está en terapia intensiva, pero una terapia que no es tan intensiva como la otra, según lo que nos contaba Santi, entendemos que está evolucionando bien, porque si no, habría ingresado nuevamente a quirófano, ¿verdad? Exactamente, por eso digo, asumimos que esto ha evolucionado bien, como vos bien decís, y seguramente el hecho ya de hacer un cierre abdominal intestinal hace que seguramente en la revisación, en la revisión de todas las asas intestinales, esté todo funcionando mucho mejor. Claro que salió, por lo que se comenta, del código azul, es decir, de tener la gente muy alerta, indiscutiblemente igual están, ¿no? Obviamente están equidistantes, están al alcance de, pero el código azul es cuando hay un cuidado y se trae gente muy especializada en mantener la actividad cardíaca y pulmonar. Saliendo de ese código azul, por eso digo, uno quizá está bastante más esperanzado en todo esto. Sabemos que sigue sedado, Jorge, ¿en qué momento se puede empezar a sacar esa sedación? En realidad, por lo que se sabía, por periodismo y demás, se sabía que estuvo intubado bastante tiempo pre quirúrgico, imagino que hasta que empiece a respirar por sus propios medios, que eso se va tentando y ver de retirar el oxígeno y ver cómo expulsiona, impulsiona, y está oxigenando bien a todo su sistema vascular, ahí es donde cuando uno empieza a alargar los periodos de desconexión a un paciente del oxígeno. Cuando esto ve que, uno ve que en el tiempo prudente, esto está respirando por sus propios medios, sus propios pulmones, su propio sistema muscular del tórax, indudablemente hace que, insisto, la esperanza sigue creciendo y ahí es donde se empieza a desconectar y a desintubar, ¿no? Muy bien. Sí, Mariano. Doctor, ¿está vinculada la recuperación del intestino al tema del riñón? A ver, obviamente que estamos hablando, claro, de un cuerpo, entiendo a dónde va la pregunta inteligente, pero quiero comentar que es el intestino, el riñón, las suprarrenales, todas las glándulas, el cerebro y demás, está todo integrado a un cuerpo cuando está sometido a varias cirugías y con una enfermedad crónica y metabólica, como quizá un paciente como el que estamos comentando, sin ningún lugar a duda, la conexión es porque tiene la misma edad los vasos, tuvieron la misma exposición y el mismo estrés por la patología de base, sea esta la diabetes, sea que la diabetes haya llevado, claro, haya llevado a un problema renal, el tabaquismo, así son todas patologías y todos tóxicos que lamentablemente inciden sobre el sistema vascular, entonces a eso es en principio lo que podemos emparentar, pero no que tengan una relación órgano-órgano, puntual, pero sí en todo el sistema de la misma persona de la cual estamos hablando. Luis, ¿qué complicaciones son las esperadas o las posibles en esta etapa? Bueno, esperemos que ninguna, pero a ver, como complicaciones de toda cirugía, hay que ver que no haya, desde problemas vasculares de nuevo, a veces inherente o inherente a la patología de base, también que el intestino pegue, por decirlo de alguna manera, en la anastomosis, en la unión, empiece a evolucionar bien el tejido y vaya creciendo una parte sobre la otra, que fueron las distintas secciones donde justamente se separaron, y que eso sea uniforme y no quede ningún agujerito, o que no quede lo que se llama fístula, es decir, que haya fugas de sustancia intestinal hacia el abdomen. Podría generar una infección, claro. Sí, esto es, digamos, si uno sabe que está en el bolillero, pero no es de riesgo habitual, independientemente de que no hay enfermedades, hay enfermos y cada enfermo tiene sus particularidades. Y en ese sentido, doctor, por supuesto que además también la medicina no es una ciencia exacta, pero en casos como este, en términos generales, ¿qué posibilidades de buena recuperación existen? Y en principio que está en un muy buen, no socomio, una muy buena institución, los equipos que lo están atendiendo en este puntual caso, que ustedes saben que no me gusta a mí hablar de casos puntuales, al no estar involucrado, están involucrados quizá menos, pero esto haciendo un poco de reportero médico, en realidad las expectativas son buenas en el sentido de que ahí todo está el ambiente, está el equipo médico, están todos los sistemas técnicos y de última generación que están interactuando para lograr esta. Indudablemente el equipo es fantástico porque tantas cirugías y una recuperación para llevarlo al quirófano entre 24, 48 y 72 horas, indudablemente esto es muy bueno. Y lo fuerte que es, Jorge, ¿no, Luis? Exacto. Lo fuerte que es, ¿no? Porque realmente lo vemos que lucha y lucha, ¿no? O sea, es muy difícil todas las internaciones que viene atravesando y la verdad que es increíble la fortaleza, las ganas de vivir que tiene, ¿no? Exacto, así es. La verdad que, sí, sí, es admirable, es admirable y, bueno, ojalá y Dios quiera que esto siga en este camino, ¿no? Ojalá sea así. Gracias, Luis. Te mando un abrazo enorme para vos y para toda tu familia. Muchísimas gracias.